Gracias. Y por otra parte, es muy especial para el grupo de teatro Telón, porque fue precisamente aquí donde hace ya unos cuantos añitos hicieron su primera representación. Esta noche Telón trae escena El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, una obra fantástica cargada de magia y enredo con la que seguro pasaremos un rato maravilloso. Un aplauso para ellos. Y dejadme a Hermia. Insolente, Alessandro, cierto que tiene mi amor, y por mi amor yo le doy lo que es mío. Y ya que ella es mía, transmito a Demetrio todos mis derechos sobre ella. A vos nos ha tocado hacer el papel del padre de Tisle. ¿Qué es él? Del padre de Tisle. ¿De quién de él? Del padre de Tisle. Mítate todo. No sé, para ti solamente fuera Tisle. Si fuera hermosa. ¡Oh, propiedad! ¡Oh, propiedad! ¡Oh, propiedad! ¡Estamos encantados! ¡Huyamos! Voy a acompañarlos. Les pediré, les pediré de cesar. Corriere más de los que todos vosotros corren. ¡Vamos! Pero, ¿por qué huyen así de mí? Quieren asustarme. Quieren espantarme. Pero por mucho que hagan, yo me voy a quedar aquí. Y voy a cantar. Para demostrarles que no tengo miedo. Poro, 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 pero, pero, pero... Buen ángel, me despierto en mi lecho de flores. Yo no voy a hablaros, que es es prueba de la sinceridad de mis palabras. Seguís la postura con sumo talento. Esos homenajes pertenecen a Hermia. ¿Renunciáis a ella? Había perdido la razón cuando le ofrecí mi amor. No, la habéis perdido ahora que renunciáis a ella. Demetrio no os ama, ¡y yo sí! Oh, Helena, diosa linfa, perfección divina. ¿Con qué, amor mío, he de comparar vuestros otros? ¡Oh, Claudio! ¡Oh, infierno! Y ahora que nos hemos reconquiliado vos y yo, mañana medianoche iremos al palacio del duque Teseo. Bailaremos e invocaremos toda clase de suertes sobre su casa. Señor, oigo la aurora matinal. Entonces, reina mía, sigamos en silencio las sombras de la noche. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.